¡Suscríbete al canal! Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no... Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, no, no... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Puedo inventarte para que un día me quieras unir. Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte. Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad. Sin embargo, como un tícar me dejo manejar. Y todavía yo me pregunto por qué camino se llega aquí. Sigo muriendo muertes pequeñas. Y esta agonía tiene final. Sé que me pierdo y tengo miedo. Si no es contigo, quiero vivir. Ah, la, la, la... No es contigo. 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 Seré para ti Y me voy a encargar De hacerte amar ¡Feliz! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! 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 Que cuentes conmigo Serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz Y yo Seré para ti Seré para ti Te voy a encargar Me voy a encargar De hacerte aún más De hacerte aún más ¡Feliz! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 Un canto secreto De nosotros dos ¡Vamos! ¡Vamos! Que cuentes conmigo Contar yo contigo Y aquí está el final Tú, serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Y yo seré para ti y me voy a encargar de hacerte amar Y yo seré para ti y me voy a encargar de hacerme feliz Qué lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Se abrió a mis pies el abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y relleno monstruo de piedra en el corazón La piedra pagó por mi amor Con piedras cambió mi ilusión Una vez es ingenua fiel que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Oh, 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 oh Lleno monstruo de piedra en el corazón La tierra, su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. La tierra, su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. La tierra, su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. La tierra, su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. La tierra, su amor siempre fue mentira, castillos que hay ruinas. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, los besos, las razas, las falsas caricias que me estremeció. Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su validad. Él me mintió. De todo el amor que curaba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que... Mentiras, todo era mentira, los besos, las razas, las falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no te devuelven mi piel de sus dedos. Él me mintió, él me mintió, él me mintió. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no soy infiel. No es por ver... Es por ver... No 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 pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Una noche que me olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No me da más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel unida Sé que me esperan horas muy hostil Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y la noche que no olvide jamás Y la noche que no olvide jamás Y la noche que no olvide jamás ¡Oh, oh, oh, oh! Desnúbame de a poco Bésame a lo loco Vézame un momento Que tenga un final Pulsióname en tus brazos Quiebrame en pedazos Arrójalos al viento Ámame una vez más Vézame un momento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién despertará junto a mí? ¿Quién me cuidará? ¿Quién compartirá codo a codo lo que vendrá? ¿Quién me amará? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me amará al regresar? ¿Quién será el leño en mi hogar? ¿Quién va a esperar piel a piel? Junto conmigo los hijos y el fin ¿Quién será el cómplice fiel? En la aventura de amar ¿Quién me dirá, creo en ti? Y de mi mano andará por ahí ¿Quién me hará reír? ¿Quién me hará sufrir? Cada vez que tarden venir ¿Quién me hará sufrir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me querrá tal cual soy? Justo por ser como soy Torca, rebelde y vital Un poco loca, llorona y sensual ¿Quién me dará de deber? Cuando me angustia en la sed ¿Quién cerrará de una vez Todas las puertas al miedo a creer ¿Quién hará unido a mi ser? ¿Quién va a quererme querer? ¿Quién se pondrá en el local La rosa roja que es esta mujer ¿Quién será? ¿Quién se pondrá en mi ser? ¿Quién se pondrá en el local ¿Quién se pondrá en el local ¡Suscríbete al canal! 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 Se paró ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo justo y el exacto lugar Donde no existen más secretos El fin de la soledad y la felicidad Todo puede ser nuestro si lo dejas llegar Amame, amame Se romperá el encanto si te vas Ábreme tu corazón y déjame entrar Y ya no te vayas jamás Amame otra vez En esta noche y muchas noches más Hasta que en la oscuridad No sepamos ya ¿Cuál eres tú y cuál soy yo? Media hora es nada más Una gota que se pierde en el mar No puede ser que tantas ganas de amar Puedan calmarse media hora Hoy que estoy llena de ti Y eres parte de mí Este amor es un premio que la vida nos da Amame, amame Que este momento no termine más Este amor es tan intenso, tan real Media hora no nos puede alcanzar Amame, amame Amame, amame Otra vez Otra vez Otra vez Y muchas veces más Solo estamos tú y yo En la oscuridad Para amarnos toda la eternidad Amame, amame Amame Se romperá el encanto Si te vas Y jamás regresará No, si te vas Nunca más podría ser realidad Ya siempre amame Amame, amame Otra vez Otra vez En esta noche Y muchas noches más Hasta que ve tanto amar Ya no dudes más Te quiero Quédate aquí Es media hora Nada más Cuando pienso Que este mundo Que este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas Entre tantas estrellas Coñándome con su luz Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Que pequeño soy Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Tú eres la vida Tú eres la vida La semilla El fruto Y la flor La chispa divina Que encendió En las tinieblas El sol El espíritu De la creación El rostro Del amor El rostro Cuantas veces Nos asesinamos Sin razón Por la pequeñez Por la pequeñez De una idea O de un color Cuanta sangre inocente costó nuestra estupidez Cuantas lágrimas hemos llorado hasta entender Cuál es la lección Y volvemos Y volvemos Por fin Porque llevas a ti Todos nuestros caminos Tú eres la vida Manasca Que no se agota jamás La luz encendida La luz encendida Que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Tú eres la vida La semilla El fruto El fruto El fruto La chispa divina Que se soñó en la sinierla Que se soñó en la sinierla Tanto Tú eres la vida La esperanza de un futuro mejor La esperanza de un futuro mejor La esperanza de un futuro mejor El fruto Que se soñó en la sinierla ¡Suscríbete! 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 Up on the house stop reindeer paws Out jumps good old Santa Claus Down through the chimney with lots of toys All for the little one's Christmas joys Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the house, stop, click, click, click Down through the chimney with good Saint Nick First comes the stocking of little Nell Oh, dear Santa, fill it well Give her a dolly that laughs and cries One that can open and shut its eyes Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the house, stop, click, click, click Down through the chimney with good Saint Nick Look in the stocking of little Bill Oh, just see what a glorious fill Here is a hammer and lots of tacks A whistle and a ball and a whip that cracks Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the house, stop, click, click, click Down through the chimney with good Saint Nick Up on the house, stop, click, click, click Down through the chimney with good Saint Nick Go, ho, 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 ho